Con 12 en San Juan de Miraflores, agente externa capturaron a dos delincuentes que se apoderaron del celular de una joven estudiante y la amenazaron además con una réplica de arma. Tras cometer el hecho, los sujetos intentaron huir en una mototaxi. Los intervenidos por poco y terminan en el hospital. Los iban a linchar por haber atacado a una joven. Todo empezó cuando uno de los delincuentes sacó la réplica de un arma y le apuntó en la cara a una estudiante. Fue para arrebatarle su celular. La agraviada estaba llegando a su casa. Con la ayuda de la gente de acá del vecindario. Un sujeto se acercó a mí con un arma de fuego, el cual se terminó llevando mi teléfono. Me dijo, no te muevas, no te muevas, dame el teléfono. El cual yo estaba retrocediendo y no ayer venía más acá. Entonces el cual terminé en el suelo. El ladrón se subió a un mototaxi que lo estaba esperando y emprendieron la huida. Los agentes externa que estaban en la cuadra 8 de la avenida Canevaro, en San Juan de Miraflores, lograron detener el vehículo. Los transeúntes y vecinos se abalanzaron contra los delincuentes. El escuadrón verde informó que se trata de José Pérez Becerra, de 26 años de edad y de nacionalidad venezolana. No sé, yo estaba desde una carrera, después me subió el chivro en mi moto y arranqué, arranqué, arranqué y cuando fui ayer me estaba trancando un carro más adelante, nos empezaron a cagar con golpe y es que me estoy entrando que estaban robando. Y Marco Manicuama Salas, de 21 años de edad. La verdad es que me da pena, sí, en realidad. Y mami, si me pudiera disculpar con la realidad, me disculpen, que me disculpen. ¿Tienes antecedentes? No, no tengo antecedentes, no. La primera vez que hago esto. Ambos se quedaron detenidos en el de PINCRI del sector.